Que Argentinos es la verdadera cuna del fútbol argentino, no hay ningún tipo de dudas. De un club del que salió Maradona, salió Riquelme, salió Borri, alcanzaría, pero es innumerable la cantidad de astros del fútbol argentino que salieron de Argentinos Juniors. Y aquella consagración de 1985, cuando fue campeón de América, fue la rúbrica, la exacta rúbrica de esa rica historia de Argentinos Juniors. Yo estuve presente en todas las definiciones, en aquel partido con Independiente, que sobre la hora Marangoni erró el penal, que hubiese terminado con todo. Y después los partidos, los tres partidos con América de Cali, el último en Paraguay, donde se consagró campeón de América ese equipo de Argentinos Juniors. Y luego viajé a Japón, viajé a Japón y estuve en el partido con la Juventus, que todo el mundo recordaba por muchos años, en Tokio, como la mejor final que se había jugado. Argentino, que jugó con el piojo Yudica, que había reemplazado a Zaporiti, los dos gestores de este equipo. Yudica, le jugó de igual a Juventus de platini, no de igual a igual, lo superó en el juego. Incluso le iba ganando. Y con el afán que tenía el piojo Yudica, le siguió jugando después de estar ganando 2-1. Terminaron en empate y después, lamentablemente, después del alargue en los penales, se perdió aquel partido. Pero aquel argentino que tenía a Orgi como símbolo, símbolo que fue en Tokio también, Castro y Hereros, el Checho Batista, en el medio de la cancha. Era un equipo fenomenal que dio cátedras en aquel momento del fútbol argentino. Y dio cátedras en Tokio contra Juventus. Así que, el homenaje que se merece a los 35 años, aquel título de América, de Argentinos Juniors. Mi club de preferencias, por la manera en que se gesta la raíz del fútbol en ese club.